Hola, estamos de universalinia.com y estamos aquí para realizar la rifa del mes de octubre. Para los que no sepan, este mes, bueno el mes de octubre, se rifó un kit Lambena Serum. Entonces, aquí en esta bolsita que acabo de comprar en Beralí. Bueno, que Oscar nos lo regaló y nos lo envió. Miren, están bien bonitos. Es una luchadita, está increíble. Para traer mi noche calientito y no comérmelo frío. Miren, son térmicas. Súper padre. Bueno, aquí las traje para presumir y aquí vamos a hacer la rifa. Aquí traigo a todos los participantes del mes de octubre. A ver, Mariani, explícame qué se va a rifar. ¿Se me olvidó? Siempre se me olvidan las cosas. Bueno, no te escuché. Se va a rifar un kit Lambena Serum. Ok. Para que estés ahorita con tu pielecita súper hidratada. Que ahorita viene el frío. Sí, el frío. Y la piel toda reseca y todo así. Entonces, va a estar bien hidratada. Bien sorrecitas súper. Bueno. Pues, muchas felices. Suerte. Y felicidades el que gane. Y que sale el nombre. ¿Qué tengo que hacer o qué? Pues mira. Si escucho mi nombre. Ay, yo fui la ganadora. Si escuchas tu nombre, vamos a decir el número de pedido y tu nombre. Ajá. Una vez ya escuchado tu nombre, nos mandas un mensajito por WhatsApp o por Facebook, por Messenger, por todo lo que tú quieras. Y, pues, nosotros te enviamos. Ah, que yo sí, yo sé. La ganadora fue Soraya y yo, uh, gané. Uh. ¿Qué tengo que hacer para que me den el premio? Tengo que reportarme con cómo. Ajá. Tienes que mandar un mensajito. Ah, ok. Ok. Para reclamar mi premio. Tu premio. Ah, bueno. Entonces, ¿ya sacamos el ganador? Ya lo gané. Vení mucho. Es que quiero ver si salgo yo. Ja, 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 ja. Y, anda, que sáquenle tú. Wow. Es que va a ser mucha suerte y recuerden, escuchas tu nombre y te tienes que reportar con nosotros para enviarte tu premio. Exactamente. Ok. Vamos a ver. Uno, uno, uno. Ay, ay. No pueden ser todos ganadores. No. Bueno. Son muchos. Y la ganadora o ganador es... Ay. Con el número de pedido 21952, Janet Mujica. Muchas felicidades, Janet. Así que ahorita, luego, luego, mándanos un mensajito. Ay, soy yo la ganadora. ¿Cómo me vas a mandar mi premio? Y nos ponemos en contacto y todo eso para darte tu número de guía para... Y enviarte tu premio hasta tu casa. Muchas felicidades. Vamos a andar con tu cutis. Hermoso. Increíble. Envidiable. Sí. Ya después les vamos a avisar cuál va a ser el... El siguiente. Para noviembre que vamos a reparar. Y después ahí les ponemos el escritor. Ok. Bye. Sigan participando. Adiós. 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 Adiós.